Se cumplen 50 años de la expedición del Ra-2. Entonces, un barco hecho con cañas de totora por aimaras bolivianos, movido solo por los vientos alicios, cruzó el océano Atlántico entre África y América. La travesía duró dos meses y fue capitaneada por el explorador noruego Thor Hayerdal. De los ocho integrantes de aquella aventura, solo uno queda con vida, el marroquí Madani Aitohani. Hayerdal estaba muy interesado por las similitudes entre las civilizaciones del Antiguo Egipto y las de Mesoamérica, e intrigado por el hallazgo de restos de objetos arqueológicos de los antiguos egipcios en el Atlántico. El aventurero noruego decidió emprender su viaje para demostrar la existencia de contactos entre las civilizaciones de ambos continentes y reivindicar los conocimientos de la antigüedad que la ciencia moderna subestimaba. Otro propósito de la expedición era ecológico. Quería denunciar la contaminación de los océanos. El periplo replicó en lo posible los viajes en barco de los antiguos egipcios. La tripulación se llevó un pato y un mono a bordo, por ejemplo, y almacenaron los alimentos en recipientes de barro.